Queremos que este sea un espacio muy grato para ustedes y de muchos conocimientos buenos que podemos aplicar en la vida para nosotros, que ustedes puedan tener… ¿Aló? Ya. Para nosotros el manejo de hábitos de vida saludable es fundamental, esa es la razón por la que el Centro de Oncología se preocupa siempre de hacer eventos que puedan ser de educación y gratificantes para ustedes. Vamos a arrancar con la doctora Franco que nos va a dar una charla introductoria y luego tendremos al doctor Mike Kuznir con nosotros. Le recuerdo en la bolsita que cada uno tiene en su silla hay un papelito que es una encuesta que les pedimos que nos entreguen al final del evento y hay unos papelitos pequeños para que ustedes por favor hagan las preguntas, se les pasará una cajita donde meterán las preguntas y luego se responderán. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Para nosotros realmente la razón de lo que hacemos son todos ustedes. Entonces es un grandísimo honor que esta mañana nos estén acompañando, que hayan sacado parte de su valioso tiempo que estoy seguro que todos viven muy ocupados para venir a compartir este momento con nosotros. Yo voy a tratar de ser muy breve porque tenemos un excelente conferencista internacional que quiero que aprovechemos al máximo yo creo que yo soy la más interesada en escuchar lo que el doctor Kuznir nos tiene que decir porque la principal pregunta que tienen ustedes siempre cuando van a la consulta de nosotros los oncólogos es, doctora y qué debo comer y cómo debo comer, qué debo cambiar en mis hábitos alimentarios, en fin. Así que para mí es probablemente tan o más valioso que para ustedes. Pero para poder colocar esto en el marco de por qué la importancia de los hábitos de vida saludables es importante que nosotros entendamos que hoy en día tenemos millones de pacientes que han sobrevivido el cáncer, aquí tenemos un auditorio lleno de sobrevivientes, entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer nosotros con pacientes, cómo podemos nosotros además de los tratamientos que damos día a día, los cuales ustedes conocen muy bien, la quimioterapia, la radioterapia, las hormonas, etcétera, etcétera, qué más podemos hacer nosotros para mejorar no solamente la calidad de vida, que debe estar en el top de la lista de objetivos nuestros y de ustedes, pero también mejorar los resultados de nuestros tratamientos. Y si vemos acá por ejemplo, mujeres con cáncer de seno sobrevivientes son las que más tenemos, aquí vemos cómo el número de sobrevivientes de cáncer aumenta día a día, esto es una diapositiva vieja con cifras del 2012 y seguramente si vemos 2015 y 2016 ya vemos por acá un mayor número de personas que sobreviven la enfermedad y que tienen que seguir viviendo y mejorando diariamente su calidad de vida. ¿Qué hacemos ahí? Entonces ahí tenemos que mirar realmente cuáles son esos factores de riesgo de la enfermedad, de que la enfermedad vuelva tanto primarios como secundarios y tenemos que mirar cuáles son los que podemos nosotros modificar y ahí tenemos un problema porque nosotros no podemos modificar nuestra edad, ustedes saben que a mayor edad mayor riesgo de que tengamos cáncer y todos nos estamos volviendo viejos cada día más. El sexo tampoco lo podemos modificar, somos hombres, somos mujeres, la raza tampoco, enfermedades benignas del seno probablemente con algunas estrategias de estilos de vida saludables se pueden modificar y realmente nos quedamos con los estilos de vida como el único factor de riesgo que es claramente modificable. La historia familiar no es modificable, es un factor de riesgo muy grande de mucha importancia pero nosotros no podemos modificar quién es nuestra mamá, quién es nuestro papá y historia de radiación previa, etcétera. Así que si nos quedamos con los factores de calidad de vida tenemos que podemos modificar lo que comemos, la cantidad de ejercicio que hacemos, podemos modificar nuestro peso y el cigarrillo y el alcohol. De ahí para allá nos queda difícil modificar cualquier otra cosa. Entonces esto suena muy bonito, esto suena muy bonito pero realmente hay datos científicos que nos muestran que esto sí es cierto y yo les voy a mostrar esto muy rápido porque les digo quiero aprovechar más al doctor que no lo tenemos acá todos los días y mira, el sobrepeso. Hemos escuchado día tras día, estudio tras estudio que nos habla del sobrepeso y en conclusión lo que tenemos es que pacientes que tienen obesidad y tienen cáncer tienen un mayor riesgo de tener una recurrencia del cáncer, hay múltiples estudios que nos muestran esto y estamos hablando aquí de obesidad, tal vez no estamos hablando de un sobrepeso como el que puedo tener yo o el que puede tener cualquiera de ustedes, sino más que todo una obesidad. También hay estudios que asocian el sobrepeso o la obesidad con la posibilidad de desarrollar cáncer y lo que hacemos nosotros es que hacemos metanálisis, ¿qué son metanálisis? Tomamos una cantidad de estudios clínicos, los juntamos y los analizamos y llegamos a una conclusión. Eso no es científicamente del todo aceptado pero en muchos casos nosotros tomamos decisiones de conductas basadas en estos metanálisis. Uno de los primeros estudios que mostró cómo la dieta sí influía en el resultado final de los pacientes fue este estudio que se llama el estudio WINS en donde se mostró que aquellos pacientes que eran diagnosticados con cáncer de seno independiente de el tipo de tratamiento, el estadio, etcétera, etcétera, sí consumían una dieta baja en grasa, tenían un 24% de reducción en la mortalidad, es decir, este efecto se veía únicamente por una dieta baja en grasa. Ahí vemos, y es un estudio bastante viejo, es un estudio que se presentó a principios de los años 2000, así que fue un indicio de que realmente esto sí importa. Este es otro estudio que es un estudio de quimioterapia, no les voy a comentar del estudio nada más que mostrarles que si nosotros miramos este mapa… ¿Dónde está funcionando esto? Mónica, ¿será que me aconseja? Es que les quería mostrar el mapa de… está para el otro lado ahora sí me está echando para atrás este, finalmente si nosotros miramos el mapa de obesidad de la obesidad, de la prevalencia de obesidad en el mundo y sobreponemos este mapa con la prevalencia de cáncer de seno son prácticamente idénticos, fíjense ustedes que los países de mayor prevalencia de cáncer, en este caso de cáncer de seno son los países en desarrollo como puede ser Estados Unidos, Europa y en países subdesarrollados como nosotros en Latinoamérica tenemos menos obesidad, gracias a Dios y tenemos también menos cáncer de seno este estudio lo que mostró es que cuando los pacientes eran tratados con quimioterapia eran tratados con un esquema de quimioterapia les voy a hablar sin las diapositivas porque no me están pasando eran los pacientes eran tratados con un esquema de quimioterapia después les miramos, les miraron el índice de masa corporal y mirando este índice de masa corporal vieron que aquellos pacientes independiente del tratamiento que tenían un índice de masa corporal que estaba dentro del grupo de obesidad esos pacientes tenían una mayor recurrencia entonces estos son indicios científicos de estudios clínicos que nos muestran que realmente es importante que nosotros mantendamos un adecuado peso en nuestros pacientes o que mantengamos el peso de nuestros pacientes dentro de lo más cercano posible a su peso para poder mejorar los resultados finales de los pacientes nosotros nos gastamos meses administrando terapias citotóxicas administrando terapias que les producen a ustedes muchos efectos secundarios y no nos gastamos nada de tiempo manejando este tipo de información que puede ser tan relevante como lo puede ser una quimioterapia Pásenmelas porque no está funcionando Sí Siguiente, siguiente, Cati Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente, siguiente porque ya les hablé de todo esto Entonces, la anterior La anterior Entonces De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud El 30% de la mortalidad de cáncer se debe a 5 causas específicas y fíjense que estas causas son todas modificables La primera es el índice de masa corporal La segunda una ingesta baja de frutas y vegetales Pues fíjense ustedes que esto no lo digo yo esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y si la Organización Mundial de la Salud lo dice es porque está basada en estudios clínicos que corroboran esta información La otra es la falta de actividad física el uso del tabaco y el uso del alcohol Entonces estamos ante una realidad en la cual nosotros podemos prevenir mucha de la mortalidad por cáncer si le pegamos a estos factores Evidentemente el tabaco pues ha sido una causa muy importante de todas las muertes por cáncer aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer se deben al tabaco y un 30 y un 70% de las muertes por cáncer de pulmón ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón pues está asociado a la ingesta de tabaco esto ya lo tenemos claramente identificado Siguiente Estos han sido metanálisis donde se muestra esto es un metanálisis de 86 estudios clínicos donde muestra nuevamente que la obesidad es importante Siguiente y nuestra asociación la asociación a nivel mundial que recoge a los oncólogos que se llama ASCO en el 2014 sacó una alerta a los oncólogos Esta alerta decía ¡Ojo! ¡Ojo! que muy pronto la obesidad va a reemplazar al tabaco como factor de riesgo para el desarrollo del cáncer Entonces importante que nosotros le pongamos atención a este tema Siguiente Las carnes rojas Yo pienso que vamos a dejar que el doctor Mike Kushner nos hable un poco de las carnes rojas pero les quiero resumir un poco lo que dice la evidencia científica La evidencia científica de más de estudios que han incluido más de 70 mil pacientes dice que si se consume más de 18 onzas de carne a la semana 18 onzas de carne tenemos un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de seno cáncer de colon etcétera ¿Qué son 18 onzas a la semana? Siguiente No, no ya vamos a mirarlo esquemáticamente es aproximadamente el consumo de dos porciones de carne en la semana Nosotros lo tenemos esquematizado con unas bolitas de los diferentes deportes y es aproximadamente dos bolas de softball que es una bola así más o menos hasta dos veces en la semana se puede comer sin que aumentemos nuestro riesgo de cáncer pero pues ya tenemos al doctor Cambiando de tema la actividad física la actividad física también hay estudios clínicos que comprueban ¿Qué es un estudio clínico? Un estudio clínico es donde yo analizo la mitad de las pacientes que no hacen ejercicio después de haber sido diagnosticadas con cáncer de seno y la mitad de los pacientes que se hacen ejercicio y miro cómo les va Estudios clínicos bastantes varios muestran cómo aquellos pacientes que hacen que tienen una actividad física constante ya les voy a decir de cuánto mejoran la posibilidad de que el cáncer vuelva y mejoran la posibilidad de sobrevivir la enfermedad por otro lado en pacientes sanas en pacientes saludables hubo un estudio muy interesante en donde se analizaron 100 mil pacientes mujeres en este caso 100 mil personas saludables que nunca habían sido diagnosticadas con cáncer las personas que tenían una actividad física desde la adolescencia tenían un 15% menos de posibilidades de desarrollar cáncer de seno entonces estas son evidencias que son difíciles de negar son evidencias que tenemos que nosotros llevarle a nuestros familiares a nuestros hijos y evidentemente a nosotros mismos ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a actividad física? las recomendaciones son 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado 5 días a la semana 150 minutos a la semana ¿qué es ejercicio aeróbico moderado? caminar caminar a un buen paso no es trotar no es sudar no es morirnos del cansancio sino caminar 30 minutos al día o hacer 45 minutos de un ejercicio vigoroso solamente 3 veces a la semana entonces si nosotros no es muy difícil yo le digo a los pacientes pongase unos tenis y camine 30 minutos todos los días o montar en bicicleta en plano no hay que subir a la calera no hay que ir a patios o nadar sin competir o bailar o lo que a uno le guste yo pienso que lo peor que podemos hacer nosotros es comprometernos a hacer algo que no nos guste a mí personalmente si a mí me dicen doctora usted tiene que ir a un gimnasio pues yo le digo no hasta ahí llegamos pero hay personas que sí les gusta ir al gimnasio entonces tenemos que encontrar qué es lo que nos gusta para que nosotros nos podamos comprometer realmente con este ejercicio que tenemos que tener entonces hemos visto el sobrepeso los alimentos el ejercicio físico el alcohol también hay varios estudios clínicos que asocian el aumento del consumo de alcohol con el aumento de la incidencia de cáncer ya voy mucho más adelante entonces en cuanto al alcohol las recomendaciones para resumir son no consumir más de una copa de alcohol al día eso no es digamos difícil de hacer porque es que tampoco estoy yo aquí diciéndoles de ahora en adelante entonces solo pueden comer pasto y no pueden tomar y solo pueden hacer ejercicio porque eso no es realmente razonable ni compatible con la vida pero lo que sí podemos hacer es limitar la cantidad de alcohol que consumimos a una copa de alcohol a la semana vino y cerveza cuentan ¿cierto? al día al día a la semana no claro se puede tomar las 7 en un solo día podría tener otros problemas pero se puede los estudios miran ingesta de alcohol día ¿cierto? entonces podemos hacerlo así y el cigarrillo si no hay que tener absolutamente ninguna discusión el cigarrillo está prohibido bueno ahora vale la pena tener una vida saludable yo pienso que sí no quiero detenerme en toda la cantidad de estudios clínicos el sobrepeso vean ustedes o la obesidad es una cosa muy importante y creo que tendremos que aprender cómo comer para eso tenemos nosotros al doctor Mike Kushner que nos va a mostrar si hay realmente razón en lo que estamos diciendo si esto que muestran los estudios clínicos de que tenemos que mantener una adecuada alimentación lo podemos pasar a nuestra vida diaria qué tan difícil o qué tan fácil es realmente poder alimentarnos bien así que los dejo en compañía del doctor Kushner Katy ya lo presentó vamos a tener la primera charla del doctor y al final vamos a tener una sesión de preguntas porque es bastante importante que le podamos preguntar todas nuestras dudas y después vamos a tener la segunda charla que es la charla de marihuana medicinal pienso yo que es algo muy interesante para que nosotros veamos si eso realmente sí sirve para algo si sí lo debemos perseguir la idea de tener esto como un tratamiento para nuestros pacientes o no al doctor Kushner no lo hemos presentado sí eso no es un problema para nosotros bienvenidos a los que no hayan llegado cuando arrancamos nuestro evento voy a presentarles al doctor Mike Kushner médico internista especialista en oncología clínica y medicina integrativa él es el coordinador del programa de tumores gastrointestinales y jefe del departamento de medicina complementaria del Mount Sinai de la Florida y fue médico hospitalario de la clínica del country lo tuvimos con nosotros también entonces pues bienvenido doctor para nosotros es un gusto tenerlo acá muchas gracias muchas gracias ya está funcionando esto si me regalas el control mejor un gusto estar acá en Colombia y un placer poder compartir con ustedes a mí siempre me gusta incluso muchas veces más hablar con pacientes sobre todos estos temas el tema de lo que voy a discutir durante los primeros 30-45 minutos es lo que yo llamo cuidado del cáncer en el supermercado muchas de las diapositivas están en inglés porque esta charla la dié un par de veces yo soy de hacer conferencias bastante informales yo no soy muy de estar hablando de charlas magistrales y la idea es que podamos compartir un poquitico en media hora no es mucho la evidencia que les puedo mostrar pero les quiero mostrar simplemente digamos la punta del iceberg de lo que es el problema nutricional y de cáncer y como se conectan y después hablamos de lo que es marihuana medicinal no eso no funciona ni el nuevo tampoco ahí si ¿a donde está el aparato? allá no no devuélveme devuélveme yo les voy diciendo les voy diciendo que avanzamos listo es distancia del aparato ¿lo tienes? dime lo primero lo primero hablando de los temas me preguntan ¿qué es medicina complementaria? y la clave cuando estamos hablando de esto es definir bien que lo que yo hago realmente es lo que se llama medicina integrativa medicina integrativa realmente es hablar de juntar los dos mundos medicina complementaria o integrativa es hacer el cuidado rutinario que nosotros vemos en los centros hospitalarios y de la misma manera poner en ese momento diaria de un médico varias cosas que les voy a mencionar al final pero dentro de eso nutrición no es y yo hago hincapié en eso alternativa alternativa significa en lugar de en lugar de yo no comparto y esas las diapositivas de lo que les mostraba en donde en lugar de es dejar de un lado el conocimiento científico que hemos acumulado durante todos estos años y utilizar solamente la parte alternativa lo que nosotros realmente necesitamos hacer es juntar los dos conocimientos y eso es en donde el departamento de medicina complementaria o integrativa entra a regir y hoy durante la siguiente charla ¿quieres que conectemos el computador? sí, mejor mucho más es un aparato sí, pues no necesitamos conectar de una acá me cable no veo cable a menos que se saque en el piso listo exacto más fácil yo estoy diciendo listo entonces esto es lo que esta es una foto que yo tomé de un sitio que queda cerquita del taller donde yo llevé a cambiar el aceite al carro donde había una casa funeral alternativa y esas son las razones donde yo integrativo lleva a este lado porque estamos negando el conocimiento científico siguiente siguiente y lo que les voy a decir no es de verdad algo que es fácil de ingerir que todos manejamos y que cuando se los diga van a decir imposible en esta charla no dijo nada nuevo pero la diferencia es que se los estoy diciendo desde el punto de vista científico no esperen que les voy a decir durante la charla tienen que tomar más beta caroteno tienen que tomar estas otras cosas les voy a mostrar de hecho por qué no hacerlo de esa manera sino de tratar de realmente hacer algo muchísimo más racional siguiente y ahí es donde empezamos a ver que no es algo nuevo el concepto de lo que decía Hipócrates de dejar que la comida sea nuestra medicina nuestra medicina decir todos estos temas lo que Sandra decía es completamente cierto este año cáncer va a sobrepasar a enfermedad cardiovascular sobre todo en grupos mayores si se dan cuenta en grupos en la persona que sobrevive a los 80 años primera expectativa de vida mundial cáncer va a ser la causa número uno de muerte sobre enfermedad cardiovascular entonces esto va a cambiar completamente siguiente en donde vamos a ver que hay una parte que es importantísima es que los cánceres prevenibles lo que vamos a poder prevenir de cáncer más que todo van a estar relacionados con lo que vamos a hablar durante los siguientes 25 minutos en esta conferencia en donde si ustedes se dan cuenta miren miren lo interesante la enfermedad cardiovascular que uno puede prevenir y miren el número de cánceres que vamos y todo este tipo de cosas bien esto es una una caricatura del cirujano general de Estados Unidos que es como el ministro de salud en donde él estaba mirando el doctor y él decía definitivamente esto fue suicidio carnes rojas sal y alcohol suicidio sin lugar a dudas las estadísticas cuando yo les enseño a mis estudiantes esto cuando estoy hablando con mis residentes yo en ese evento estoy entrenando también a todo el grupo de residentes en 200 con una beca que tengo de una fundación para tener el primer grupo de internistas de todo el país en donde ellos van a salir sabiendo esto yo siempre digo mi hermano es cardiólogo y yo siempre cuando me encuentro con él le digo cuántas veces he tratado esta semana hipercolesterolemia y me dicen a todos mis pacientes y con cuántos les discutió dieta y le digo no se le olvide que el tener una hipercolesterolemia no es una deficiencia de estatinas de lipidoro de ese tipo de drogas es un problema nutricional y cuando yo les enseño a mis residentes este tipo de cosas la mayor prevención que ha habido en la historia del cáncer sobre los mamogramas sobre los papanicolaus la mayor prevención es esta gráfica amarilla que está acá no las logran ver muy bien pero para los que no están viendo bien es el cáncer gástrico si ustedes se ponen a pensar por qué cáncer gástrico bajó de esa manera se llama refrigeración el refrigerar los alimentos en lugar de encurtirlos en sales y utilizar cosas distintas ha sido la atención histórica de cáncer de toda la humanidad sobre cualquier otra cosa que habíamos hecho y se nos había olvidado y estaba perdido completamente ahí en la historia la refrigeración ha sido la mayor prevención que ha ocurrido en cáncer en la historia de la humanidad de mamogramas papanicolaus en lugar de encurtir o de preservar antiguamente cuando nuestros abuelos tenían una cosecha grande y tenían que preservar los alimentos los encurtían los mantenían con distintos tipos de cosas que hoy en día hemos ido aprendiendo que no es la manera ideal de preservar y se forman compuestos cancerígenos dentro del alimento que terminan siendo dañinos para nosotros y ese cáncer gástrico viene a regir un rol ahí ahora ¿por qué nutrición es importante? que si ustedes miran el cáncer no es una enfermedad que aparece cuando a mí los pacientes me dicen ¿por qué? que no es una enfermedad que nos hagan que no es una enfermedad porque no es restaurarse de za' si hubiera que no era que no era Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Now me parece que de la misma manera y no es el concepto de cosas con cáscara sin cáscara cosas que yo puedo lavar no poder lavar no estamos hablando de cosas que adquieren muchos de esos pesticidas dentro de la sustancia de la fruta fíjense que hay cosas que son muy difíciles de lavar como lo son las fursas pero de la misma manera las cebollas que tienen una cáscara súper supride leve digámoslas. y champiñones son limpios. Entonces, no es algo que uno pueda decir, es únicamente por eso. Siguiente. Ahora, hablando de eso, justifica comprar orgánico. Justifica comprar orgánico en ciertas cosas. El contenido de antioxidantes, y voy a hablar un poquitico más de antioxidantes más adelante en la charla, el contenido de antioxidantes, o sea, la parte nutricional de una comida orgánica, sigue siendo mejor en algunos casos, que lo es de lo que es una comida no orgánica. ¿Por qué? Porque la fruta se desarrolla de una manera más natural y desarrolla sus compuestos naturales, los vamos a hablar en un rato, y puede ser importante. Entonces, esto es algo que puede justificar. Entonces, dejando de un lado la parte orgánica, no orgánica, esa es un poquitico la explicación. Siguiente. Lo más importante es acordarnos que sí, lo mismo que le digo a mí con respecto a la... ...que podamos tratar con dieta, deberíamos tratarla de otra manera. Siguiente. Vamos a hacer un viaje en el tiempo rápido. Algunas personas ya me han visto presentar esto. Estos son los índices de obesidad en Estados Unidos. Afortunadamente, Colombia no aplica todavía, pero ya está empezando a aplicar. Los índices de obesidad en Colombia ya están ahí. Una índice de masa corporal de más de 30, una califica para un bypass gástrico, o sea, cirugía bariátrica, quitarle el estómago para que baje de peso. En 1985, en los estados de azul oscuro, el 10 al 14% de la población tenía una obesidad donde podían calificar para esto. Empezó... ...del centro de enfermedades contagiosas, el CDC de Estados Unidos. 93. Fíjense lo increíble, cambió la gráfica. 15 al 19, uno de los estados de los Estados Unidos. Ya acá, en el 97, uno de cada cinco personas en estos estados del sur, cruzo, califica para cirugía bariátrica. Sigue. 2000, 2001. Miren lo interesante. Devuélvete una, por favor. Acá hay un solo de la Unión que aplica para la siguiente conferencia. Colorado. El primer estado en legalizar el uso de marihuana recreacional era el único que estaba detrás de las estadísticas del resto del país. Pero miren, acá ya estamos en 25%, uno de cada cuatro. Sigamos. 2002, 2003, 2004, 2005, 30% de obesidad mórbida en Estados Unidos. 2006, 2007, colorada vuelta por detrás, 2008, 2009, 2010, 11, cambiaron un poquitico la manera de reportar y 2013, creo que es la última que tengo, cambiaron en donde dijeron a la gente, ¿sabe qué? Díganos simplemente si está gordo o no. Porque se aburrieron de mirar. Pero miren el cambio del mapa. Miren el cambio de los 90s, 2000 a 2010. El mapa de cómo ha cambiado. Ese es el problema que tenemos en Estados Unidos. Y tengo la gráfica mundial. Colombia nos está quedando atrás. Ustedes no veían acá en Colombia, activamente esas personas que son obesas, está empezando a pasar. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo la dieta americana. Sí. Siguiente. Y esto es algo interesante. Un día estaba preparando esta charla y un fotógrafo, Kiko, era el que me estaba tomando las fotos para una campaña de publicidad que estaban haciendo. Y me dijo, uy, yo tomé una foto de un empaque de una hamburguesa que compré en el mercado con todos los aditivos y mostrando, como quien dice, si no lo puede pronunciar, no debería comérselo. Y fíjense que estos son los componentes que habían en una hamburguesa comprada en el supermercado para calentar en el microondas. Y el problema, 35% de la comida es que el problema es que el tipo de cáncer no son de un tipo específico. Uno pensaría que son entre los cánceres hormonales, como cáncer de seno, endometrio, pero si se dan cuenta, pancreático, riñón, hígado, hay una cantidad de otros cánceres que son relacionados. Y Sandra le mencionó esto de que la supervivencia del paciente después del diagnóstico mejora, si tiene un peso más controlado. Siguiente. El punto es que ya los metanálisis, esto fue reportado el año pasado, en donde los metanálisis ya están mostrando que por cada 5 kilos por metro cuadrado que la persona aumente, disminuye su posibilidad de supervivencia que puede llegar hasta en un 30%. Cuando yo veo un paciente, le digo, te voy a dar quimioterapia para permitir que te regrese el cáncer colon, ¿ok? Y el beneficio es del 2 al 3%, pero si le digo, tienes que perder peso y el beneficio es del 30%. Imagínense el nivel al que estamos hablando. Siguiente. Ahora, no la tenemos fácil. Ustedes dirían, listo, hagamos de cirugía bariátrica a todo el mundo. La cirugía bariátrica, interesantemente, funciona hasta cierto punto para mujeres, porque sensibiliza más a insulina, hay otro tipo de cambios, hay una cantidad de cambios en el microbioma, estoy ahorita haciendo un estudio clínico de probióticos en cáncer, sobre todo con lo que se llaman inhibidores checkpoint, para mirar si podemos hacer algún tipo de cambio y mejorar respuestas, pero todo ese tipo de cosas pueden cambiar. En hombres no hay ningún estudio que demuestre evidencia de que el uso de cirugía bariátrica disminuya la recurrencia de cáncer. Y el problema es cómo estamos procesando la comida. Esto es un campo de trigo que se vuelve... Afecta el grano de trigo, lo procesamos más, sigue. Se va volviendo harina, una harina de trigo integral, y llegar a una cosa blanca que no se parece en nada a lo que teníamos en nuestro campo. ¿Cuál es el problema de eso? Al tener una comida mucho más procesada, tenemos una comida... El índice glicémico... ...en nuestro cuerpo, los niveles de azúcar es muchísimo más fuerte, la glucosa aumenta, la insulina sube, es proinflamatoria y genera reacciones de cáncer... Siguiente. ...es lo que estamos mostrando acá, y es el problema de eso que llamamos la dieta triste, o el sad diet, o el standard American diet. Siguiente. No es que tengamos que hacer este tipo de dietas, ninguna de estas dietas, esto casi me votan del hospital por poner esto, porque esto es de... ...diet, sino lo que nos toca hacer es realmente lo que estábamos hablando antes. Siguiente. En donde lo mencionó Sandra, menos de hacer más ejercicio. No hay más... Siguiente. Y no es llegar a hablar de los grupos nutricionales, como decía un comediante irlandés, de que el café irlandés es la única comida que en un solo vaso tiene todos los grupos alimenticios, alcohol, café... ...sino hay que hablar de los otros grupos nutricionales. Siguiente. Y durante todo el tiempo, incluyendo en el estadio terminal de la enfermedad, si se dan cuenta, enfermedad, el contenido alimenticio es importante. El gobierno ha puesto una cantidad de gráficas con respecto a esto. Lo mejor de poner... ...un cuarto gráfico y un cuarto proteína, ¿de dónde llega la leche ahí? No me pregunten. A mí siempre mis estudiantes me preguntan, yo siempre digo que... ...desde... ...desde... ...terna, pero por la otra manera somos los únicos que vamos a escuela de medicina. Entonces, está ahí, pero no es algo que yo comparta. Siguiente. Sino las pirámides, y este año reportaron pirámide antiinflamatoria, en una dieta mediterránea, y si se dan cuenta, tiene un alto contenido de nueces y de aceites de oliva. Este año el grupo... ...8 años, de seguir pacientes... en la disminución... ¿Cuál es la interesante? ...que no es una dieta baja en grado. La dieta mediterránea permitía que las pacientes tomaran hasta un... ... ... Eso es algo que es interesante, es una dieta balanceada, de comidas antiinflamatorias, menos refinadas, en donde vamos a llegar a eso. Siguiente. Y no es empezar a tomar suplementos. Estos son los estudios que han habido de suplementos aumentando el riesgo de cáncer. Y estos son simplemente una muestra en donde van desde aumento de cáncer de pulmón, hasta aumento de cáncer de próstata. Nosotros fuimos partícipes de un par de estos estudios. Sino la idea es de vuelta una dieta más balanceada. Siguiente. ¿Por qué? Porque al tener un mejor contenido, por ejemplo, de omega 3 en la dieta, en donde si ustedes ven, y eso lo entienden más los médicos, la parte médica que está en el salón, al tener omega 3, el omega 3 termina volviéndose entre el EPA y el DHA, en lugar de ácido araquidónico. Ácido araquidónico es una sustancia inflamatoria, que es lo que terminamos bloqueando con aspirina, cuando queremos prevenir enfermedad cardíaca. Entonces tener una dieta mucho más rica en omega 3 que en omega 6, va a ser una dieta que va a estar más antiinflamatorio. Y el contenido de omega 3 varía de acuerdo a lo que vamos a comer. Miren la diferencia de leche no procesada y leche más orgánica, en donde el volumen es muchísimo más alto, parecido a XIT, Linasa, cosas de ese estilo. Entonces todo esto es importante. Voy a pasar esto un poquitico más rápido. Y no es de vuelta a volver con suplementos. Esto fue una foto de una paciente que me trajo todos estos suplementos para discutir en mi consulta, y después de mirar todos los suplementos que ya estaba tomando y medirlo en par de exámenes de sangre, tenía el nivel de calcio altísimo. ¿Por qué? Porque estaba tomando citracal, calcio con magnesio, y dosis altas de vitamina D. Tenía el calcio que hubiera cualquier otro médico, pensaba que era una hipercalcemia maligna por el cáncer, y era simplemente por la cantidad de medicinas. ¿Por qué? Porque concentrar la ingesta de un alimento único en una pastilla, en lugar de un fitoquímico, en comidas naturales, es lo que nos va a hacer la diferencia. Y no es compensar una mala dieta con tomarme una pastilla. Siguiente. Y esto es lo que los pacientes tienen que entender, de que cuando vienen a mi consulta, yo no les voy a discutir de todas estas sustancias químicas. Que si se dan cuenta, no es nada más que cuando estamos hablando, acá está el mangostino colombiano, el 37, el licopeno de tomates, el 70, no está por ahí, pero no estamos hablando de este tipo de sustancias. Siguiente. Sino estamos hablando de este tipo de sustancias. ¿Ok? Siguiente. ¿Por qué? Porque al comer, por ejemplo, brócoli, estamos comiendo indol-3-carbinol, que es una sustancia que no quiero abusar con la gráfica, pero puede tener incluso potencial anticancerígeno. Siguiente. Y cualquiera de los vegetales crucíferos, las coles de Bruselas, el brócoli, cualquiera de esos, tienen un contenido alto de indol, que son bastante antiinflamatorios y anticancerígenos. Una vez alguien dijo esto en la revista Forbes, en donde decían, tomen cualquier vitamina como preventiva de la enfermedad, como un sal, porque puede llegar a ser de que necesiten... La manera de cocinarlo, incluso, puede ser importante. El componente de óxidos nitrosos, tanto exógenos en la comida, la cantidad de carnes rojas, que es exactamente importante. Siguiente. Y si ustedes se dan cuenta, la cantidad roja, más el tipo de cocción, siguiente. Cancerígenos muchísimo más altos. Y el Instituto Nacional de Salud ya puso como cancerígeno tipo 1, igual que el cigarrillo, las carnes procesadas, una salchicha, el perro caliente, ¿todavía existe Aloncín? En Colombia, ¿no? No tengo patrocinio de Aloncín, ahora sí me toca esconderme más que de los chilenos, pero el perro caliente de Aloncín es considerado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos al mismo nivel de un cigarrillo. Cancerígeno grado 1A. ¿Ok? Siguiente. Y la gente a mí me dice, pero entonces, ¿qué? ¿Usted no hace parrillas? En su caso, esto es una parrilla que hicimos en... Carlos ya dijo, no, no, miren. Siguiente. Siguiente. ¿Usted no está hablando de la forma como se hicimos en la carne? Claro, porque al cocinar con carbón y a temperaturas altas, tú vas a tener un contenido de nitrógeno muchísimo más alto que va a ser cancerígeno. Y las hipótesis, por ejemplo, de por qué la carne puede causar cáncer, porque contiene mioglobina. Porque contiene mioglobina. ¿Me oye? ¿Te lo miramos o no? Sí. Me acuerdo en el micrófono. Acá lo ponemos. Listo. Ahí estoy. Ok. Contiene mioglobina, que se termina volviendo un grupo SEM, que se vuelven nitrógenos. Ahí vas. Listo. La carne curada que tiene nitritos, que hablábamos, aminas heterocíclicas y hidrocarburatos al cocinarla en fuegos abiertos. El exceso calórico. La carne es algo que tiene un exceso calórico muy alto, pero más que otra cosa. Miren el último punto. Lo que no tiene la carne. Pitoquímicos. Y eso es lo que yo como carne de vez en cuando, pero es el alterno de que si uno va a comer carne, cuando el paciente me dice, ¿usted come carne? Sí, a veces, pero cuando como carne estoy seguro de comer bastantes fitoquímicos para que el cuerpo logre nivelar y combata los otros cuatro. Fitoquímicos son compuestos químicos que están en las plantas. Fitoplatas, químicos, químicos. Entonces, No, cualquier tipo de, precisamente los crucíferos son muy buenos, pero cualquier tipo de vegetales. Los crucíferos es, por ejemplo, brócoli, acelgas, coles de Bruselas, watercress, ¿cómo se dice en español? No sé. Berros. ¿Berros? Berros. Mustard greens, todos esos son crucíferos. Siguiente. Y no se confíen, no se confíen de leer, no se confíen de leer los estudios clínicos, ni se confíen de leer los ingredientes, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos estudios clínicos, miren lo difícil que es para nosotros avanzar en ciencia, en la parte nutricional. Y esto es una caricatura de Snoopy, en donde dice, donde dice Carlitos, yo no me acuerdo nada, el otro dice, yo no me acuerdo qué almorcé, el otro dice, yo no me acuerdo qué comida, y Snoopy dice, yo comí carne de perro. Pero imagínense si yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué desayunaron el lunes pasado? ¿Cuántos saben qué desayunaron el lunes pasado? ¿Cuántos saben qué comieron de comida el lunes pasado? Y cuando miramos lo que listan como ingredientes, las compañías de comidas, ustedes van a ver que los ingredientes deberían estar listados en orden de importancia. Y acá justo y franco dicen, ¿qué viene después de profit, de ganancias? ¿Ok? Siguiente. Saltémonos esto un poquitico, Sandra lo mencionaba de cáncer de colon, no, devuélvete una, pero lo mismo ocurre con ejercicio. Este año en la Sociedad Americana de Oncología, reportaron un estudio en el que le preguntaron a los pacientes, ¿cuánto ejercicio está haciendo? Sandra les decía de 30 minutos, 6 veces a la semana, que es lo mismo que yo recomiendo. Cuando yo le pregunto a mis pacientes, ¿estás haciendo ejercicio? Sí, 100%. Cuando miramos en el iPhone, y yo estoy desarrollando, estoy trabajando con Apple, en tratar de desarrollar una aplicación, que me pidieron el favor de que hagamos para el reloj y el teléfono, estamos trabajando con Cupertino en California, tratando de hacer una cosa con cáncer, pero cuando miramos el acelerómetro del teléfono, de mirar en el teléfono, ¿qué tantos pasos estamos caminando? Contra lo que los pacientes nos estaban diciendo, miren la diferencia. Entonces, es importante, yo por eso es que a mis pacientes normalmente les digo, tú hiciste ejercicio cuando te tocó cambiarte la camiseta. No de que me dices, no, yo caminé del parqueadero a la oficina, eso fue un ejercicio buenísimo, pero eso es realmente ejercicio, que uno diga, tuve que cambiarme. Sigamos por cuestión de tiempo. Esto es de cáncer de colon con respecto a dietas, lo que hablábamos ya de las recurrencias, sigamos, pasemos a ustedes esto, y los patrones de comida es mucho más hoy en día, lo que estamos viendo en Estados Unidos, que lo que significa realmente es más evitar que evitar en ciertos componentes, en donde, ¿qué estamos evitando? Granos refinados, azúcares refinados, o porciones de carnes muy altas en la semana. Siguiente. Y lo mismo ocurre con los comportamientos. Siguiente. Esto fue presentado para terminar. Dime. Eso es lo que está, lo que vemos es que se está evitando, ¿está evitando refinados o es lo que se está ocurriendo? No, la gente está comiendo más, deberíamos evitar granos refinados. Entre tú comerte un pan blanco, o sea, yo hablo de todas las marcas, porque eso es lo que me acuerdo de Colombia, pero entre tú comprar un pan de comapán blanco, que es lo menos parecido a un pan que yo he visto en mi vida, y comerte un pan de panadería de pueblo, con que se ve la fibra, se ve el contenido de grano y eso, hay una diferencia grande. Y el cuerpo reacciona de una manera distinta. Es lo mismo de comerse una pasta cocinada, babosa, que el cuerpo va a absorber muchísimo más rápido y subir el índice glicémico altísimo a una pasta integral, al dente que el cuerpo tiene que pelear por digerir. Eso es la diferencia. ¿Ok? Ahora, este año en asco, dime. ¿Qué pasa si el glúten es algo que está muy de moda? La sensibilidad al glúten y la enfermedad celíaca tiene una incidencia de no más del 5% en la población general. Yo creo que un 20 a 25% de mis pacientes en primera consulta están evitando el glúten, sin ningún motivo. Y el glúten es cuestión de saber qué tipo de glúten y cuándo evitarlo, pero es un 5% de la población. De postres, totalmente. En general. Ustedes tienen que pensar, el azúcar era un lujo. Piensen en la época de la colonia. Piensen en la época de la colonia, el azúcar era un lujo. Hacían ron, hacían cosas de este estilo. Hoy en día uno va y se compra un brownie en Juan Valdés tres veces al día si uno quiere. Ese tipo de postres, de azúcares, y de condensación calórica tan alta, lo mismo pasa con las bebidas calóricas, las gaseosas, cosas de ese estilo. Eso es algo que no deberíamos estar incurriendo. Esto es algo que cambiamos completamente lo que hacían nuestros abuelos, bisabuelos y otras generaciones, porque estamos hoy en día con un contenido de azúcar altísimo en nuestras dietas. Normalmente no se debería recomendar más de dos porciones de postres a la semana y porción no significa la tajada de media torta. Exacto. Para terminar rápidamente, y luego seguimos con otras preguntas, este año en ASCO hicieron un estudio interesante en donde a pacientes que ya tuvieron les recomendaron una dieta muy restrictiva a pesar de bajar de peso, 500 a 1000 al día de déficit. De déficit. O sea, si para mí, por ejemplo, mi contenido calórico al día es alrededor de 2000 calorías, 1000 calorías. Bien difícil. Yo cuento mis calorías todo el día. Y mi volumen de calorías normalmente contando y con todo eso peleó con mi peso es alrededor de 1200 a 1400. Acá trataron de bajar a las pacientes y en mujeres es mucho menos, 1500 a 1800, a un déficit de hasta 1000 calorías al día. Es bien, bien difícil. O les dieron apoyo psicológico y esas cosas. Lo que ellos encontraron al final, los investigadores del estudio Energy, que así se llamaba el estudio, siguiente, sigamos, fue que, sigamos al resultado, fue que con toda la intervención, no lograron que las pacientes bajaron de peso. Con toda la intervención, casi, llegaron a donde ellos querían, pero no lo lograron al final. O sea, es bien difícil. Siguiente. Y el cambio de base, con todo y que no fue lo que ellos esperaban que iban a llegar al restringir 1000 calorías al día. ¿Es beneficioso esto? Siguiente. Sigue teniendo beneficio. Porque los cambios que ustedes ven de la base al... para llegar al punto en donde ellos querían. Siguiente. Y nos quedan todavía muchas preguntas de mirar si a lo mejor lo que nos toca hacer es mucho más rigoroso. Ahora, esto es lo que ustedes esperaban que yo les presentara. Y si... a las... los vegetales, que los cifras los mencioné un poquito, pero... este... notaron, esto es importantísimo de decir acá en Colombia, un estudio en donde pacientes hombres que consumían más de... café... sobre todo de cánceres de próstata al consumir 6 tazas de café al día. ¿Dónde? ¿Qué? Porque a lo mejor era no la cabina, sino el caweol o alguna de las otras cosas como el ácido clorogénico que seguía teniendo... el estudio de mujeres no está reportado. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque incluso la preparación de las comidas, el café, si yo lo cuelo como hacemos aquí en Colombia normalmente, por filtro, baja el colesterol en un promedio de 5 a 7 puntos tomando 4 tazas al día. Pero si lo preparan en lo que llaman French Press, en prensa francesa, de que uno... o el café ese de... de espresso, el de olleta, el de como hacen los cubanos, sube el colesterol hasta 10 puntos. Dos tazas al día. Un café cubano dos veces al día es mejor colado. Pero para esto, para colesterol. Entonces, por eso es que yo no quería entrar a discutirles esto de ninguno de los temas, ni siquiera soya. Porque soya es tan controversia. Tardía y en menopausia que no justifica discutir una cosa específica porque dejamos todo el resto de cosas en el tintero. Siguiente. ¿Y el café para la gente es un problema? No tenemos mayor evidencia. Pero esta es una cosa porque como si no es un problema... Nadie sabe. Los estrógenos de la soya, la genisteína, que es el pitoestrógeno más potente, podría llegar a ser beneficioso en pacientes que tuvieron exposición a la soya en épocas premenstruales y de la adolescencia. Por eso son que los estudios en China y en Japón, donde hay consumo de soya desde niños, han demostrado que la soya sigue teniendo beneficio incluso en pacientes con cáncer agresivo después de ser metastásico. En las dietas occidentales hay dos estudios controvertidos, pero mis pacientes, hasta que es un cáncer muy, muy agresivo, yo no les restringo consumo de soya. ¿Dónde está el problema? La soya es edamame, tofu, tempe, leche, extracto, pastilla, polvito, una cantidad de cosas. La soya fermentada es la que tiene mayor contenido de genisteína, la que mejor se absorbe y la que menor daño parecería tener. ¿Cuántos de ustedes han visto tempe acá en el mercado? Tempe, es el tipo de soya fermentada más común de Estados Unidos. Es lo que les digo. ¿Y cuántos han visto leche de soya? ¿Cuántos han leído los ingredientes de la leche de soya? Tiene un par de sustancias más que soya. Solo por decirles, entonces, entre que un paciente me diga, yo prefiero tomarme una leche orgánica completa o una leche de soya completamente... ¿Qué? ¿Adivinen qué prefiero yo? Completamente. ¿El sodio? El sodio es más un problema de la parte de presión arterial, la sensibilidad al sodio en presión arterial es más que todo en comunidades africoamericanas y en un porcentaje minúsculo. El sodio realmente ha tenido tan mala prensa que ni hablar de él, pero con cáncer no hay mucho. Y de vuelta, obviamente hay muchas sustancias y ojo con lo que están viendo. Ustedes pueden ver acá que por ejemplo resveratrol inhibe factores de crecimiento y puede tener componente antiproliferativo. ¿Cuál es el problema con el resveratrol cuando ustedes lo toman en pastillas? Antes miramos el contenido de resveratrol en una botella que vendían en el supermercado de resveratrol. Era el equivalente a 600 botellas de vino en una botella de resveratrol. Entonces, Sandra les dijo que una bebida alcohólica al día está bien, en mi opinión es una bebida a la semana y aumenta el riesgo de cáncer de tractos orofaringeos e incluso cáncer anal. Nadie sabe por qué con una bebida a la semana alcohólica. Eso no significa que no tenga un potencial de disminución de problemas cardíacos. ¿Por qué puede aumentar ciertos cánceres? Porque también estamos sobreviviendo a la enfermedad cardíaca mejor y estamos teniendo el tiempo suficiente de desarrollar cáncer. No, para pacientes sanos. Para pacientes sanos. Yo solo reporto las noticias, yo no las hago. Honestamente, honestamente, hay un estudio de 13, hay 13 cánceres 13 cánceres relacionados con el consumo de alcohol de una bebida a la semana. A la semana de alcohol. Hay muchísimos, desde páncreas, de tracto orofaringeo, anal, no me sé la lista a comprar. Pero de vuelta, ¿por qué puede ocurrir eso? Porque si yo tomo algo que me va a prevenir que me muera de un imparto a los 60 y sobrevivo para llegar a los 80, tengo el tiempo a lo mejor suficiente para desarrollar algún otro tipo de cánceres. Entonces, toda la información que les estoy diciendo hay que tomarla en el contexto de por qué puede estar pasando y los factores que nos pueden estar confundiendo. Pero no enloquecernos y ir a decir, uy, yo vi en esa charra que tenía una firmina de resveratrol, me voy al mercado y compro pacientes de resveratrol. Porque a lo mejor lo que estoy haciendo es algo completamente opuesto a lo que debería estar haciendo. Siguiente. Y lo mismo ocurre con otro tipo de sustancias. Siguiente. Al final del día, el Instituto de Cáncer, IACR, de investigación de cáncer, por una... Y yo un día le mostré esto a mi señora y me dice, ah, pero entonces yo me llevaría las... Y eliminar las que son dañinas. Y esta es la lista pequeña. Siguiente. Porque miren la lista como va a crecer. Entonces, cuando le mostré la... ¿Vieres tú a hacer mercado? De esa manera. Siguiente. Y lo mismo no es ir con modas, como tú decías, con el gluten. No es la moda de decir, ah, la granada y el acai es desde el año pasado. Lo que hay que comprar hoy en día son fresas y malayas recogidas por monques tibetanos que se las comen las cabras y se recogen de la materia peca. Saben horribles, son ridículamente cabras, ricas en antioxidantes, suben el sistema inmune, van a ayudar a que su hijo entre al mejor colegio. Eso no es lo que estamos buscando. Siguiente. Lo que estamos buscando realmente es un control del peso, uso apropiado de suplementos, comer sano y todas las otras cosas que yo hago dentro de mi consulta de medicina integrativa que es también actividad física, reducción del estrés, hacer algo de parte de mente y cuerpo, conectar con las familias y amigos y envolvernos en la parte también espiritual, no estoy hablando de religión, con nuestros mismos conceptos propios. Siguiente. Y llegar a cambiar a tener que nuestra farmacia realmente sea el supermercado y sin más, entretengo algunas cuentas, se fue un poco más largo de lo esperado. Siguiente. Otra preguntita. Han hecho mucho énfasis tanto Sandra como tú en cuanto a pues el tema de sobrepeso. Sí. No sé, yo no soy médico, soy solamente una víctima de la enfermedad, pero para mí sobrepeso es tanto por arriba como por abajo. Y ustedes lo ven por arriba. ¿Qué pasa si las personas, y hablo sobre todo con todo respeto con las damas, que muchas veces sobreponen dietas para bajar de peso contra efectos colaterales de enfermedad? Es igual de dañino. Un índice de masa corporal de menos de 20 puede ser igual de dañino que un índice de más de 30. 100%. Yo comparto contigo, hoy en día hay una campaña muy grande de las modelos en Estados Unidos de evitar dos revistas grandes, creo que son Vogue y hay otra revista grande, dentro de sus nuevas guías prohíben tener en sus páginas modelos que tengan índices de masa corporal de menos de 20. O sea, ya no van a ver a la señora anoréxica o modelo anoréxica mostrando el mejor bikini, eso lo prohibió ya Vogue. Pero 100%. Es una pregunta buenísima. ¿Qué recomiendo yo a frutas y verduras? Yo les voy a decir lo que les digo a mis hijos. Y la manera con mis niños como manejamos eso, nosotros hacemos competencia de colores en donde yo les digo normalmente traten de comer siete colores y siete porciones de frutas y verduras al día. Traten de pensar cuántos colores hay en la comida y traten de pensar siete colores, no es fácil. Pero, y blanco no cuenta. Pasta, comapán y etcétera no cuenta. Siete colores y siete porciones al día. Siete porciones de frutas y vegetales al día. ¿Eh, doctor? Una porción es el equivalente al puño. Una porción es el equivalente al puño, ese es más o menos. ¿Vale? Y las verduras. Doctor, bueno, vamos a empezar la sesión de preguntas entonces organizadamente. Muchas gracias, Mike. Comencemos. Gracias. Doctor, usted comentaba en la charla No, cualquier tipo de vegetal. Cualquier tipo de vegetal. porque al parecer, yo te digo, correcto, al parecer, por un lado los antiinflamatorios son mejores, pero es el contenido de ácido fólico que no está en las carnes lo que puede llegar a generar y esto es una cosa bioquímica en donde el metabolismo de los nitrógenos puede cambiar al aumentar el contenido de polatos. Entonces, aumentar nuestra cantidad de vegetales. Para permitirnos el comernos la porción de carne a la semana. Exacto. Tú, por favor. Acerca del uso del microondas para calentar o cocinar, ¿qué relación tendría? ¿Lo recomienda o no? Hay cero, cero información. En general, para cocinar completamente en el microondas, no te sabría decir que haya un estudio que realmente diga que ha causado algún daño. Es muy difícil predecir las temperaturas a las que tú estás llegando en microondas y es un problema cuando estás presionando, pero como que en mi oficina nosotros molestamos de que vamos a, en el término en inglés, es como volver nuclear una comida y cuando alguien va a calentar algo en el microondas pero que sea dañino no lo puedo decir. Yo. Eso es distinto, eso es distinto, claro. Hay ciertos plásticos que son permeables pero en cualquier tipo de temperatura alta. si tú coges un plástico suave que son los que son más ricos en BPA en bistenola y le echas un té o sea el vaso de acá de plástico y echan el té en ese vaso de plástico es lo mismo que te estés calentando en el microondas eso porque estás permeando el BPA a tu agua que te vas a tomar. Entonces es la temperatura que te hace permeación. Yo tengo una pregunta y como tengo el micrófono la hago porque me la hacen todas mis pacientes la leche ¿nos puede hablar un poco de la leche? Sí, a mí ¿qué información científica hay de beneficios o no beneficios? Sí, beneficios yo no sé que hayan muchos beneficios de la leche sí pero calcio realmente lo puedes adquirir de 20 puentes distintos y la leche hay que dividirla en distintos tipos de leche entre leche pura o fermentada entre un yogurt griego lleno de probióticos que es un lácteo o un queso real no un queso esos de bloque que lo pueden poner con el comapán pero un queso real y ese tipo de cosas es muy distinto a la leche que no tiene ningún tipo de procesamiento el tomarte un vaso de leche completo es un poquitico problemático desde mi punto de vista el volumen de contenido calórico a mí me molestan siempre las calorías líquidas cuando mis pacientes me dicen que son todos hoy en día hay muchos pacientes que me dicen no estoy haciendo smoothies en la mañana y les digo tómame una foto de lo que le estás poniendo al smoothie en la mañana y mira lo que te estás comiendo y cuando lo mismo hago con los niños cuando me dicen no un poquito de fresas un poquito de esto yo me como un plato de fresas pequeño y uno que queda saciado y hacen el smoothie y le echan la libra entera de fresas y queda en un vaso de este tamaño entonces el contenido calórico y lo mismo ocurre con la leche es muy alto como un recuperador del ejercicio un vaso de leche con chocolate es el mejor recuperador después de un ejercicio extenuante y severo o sea si yo corro una media maratón después de una media maratón un vaso de leche de chocolate puede ser un buen recuperador pero no creo que sea algo bueno continuamente usted habló de la cirugía bariátrica yo tuve cirugía bariátrica hace ocho años y un mieloma múltiple la alimentación para mi es difícil porque no la aprovecho en un ciento por ciento y ¿qué hacer? el primero depende del tipo de cirugía bariátrica entre una o una o cosas de ese estilo pero lo más importante es realmente claro pero lo más importante es tratar de balancear la dieta para que sea una dieta en donde tengas el contenido de satisfacción y eso lo vamos a hablar un poquitico con la marihuana en la parte de la dieta y de todas maneras poder tener un buen nivel de la dieta ¿por allá tenemos alguna pregunta? ¿sí? ¿sí señor? ¿no es tú Mercedes? la cerveza cero fue la pregunta pero creo que no sé qué es la cerveza cero supongo que es la cerveza es que aquí hay cero 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 calorías cero alcohol ah la cerveza cero alcohol es una bebida de malta eso es o sea eso es poni malta a la larga ¿o no? eso sí pero no pues vuelves a las calorías líquidas pero vuelves a las calorías líquidas pero honestamente yo utilizo con mis pacientes que estoy viendo que están teniendo problemas nutricionales de cierto estilo la cerveza no es un mal un mal alimento cuando necesitas subir a cierto nivel cierto tipo de calorías pero es calorías líquidas tú por favor ningún problema si es sin carne ningún problema no importa sigamos porque nos quedan cuatro minuticos doctor ¿qué tanto las bebidas que se toman orientales como los tés y el jengibre hasta qué punto cuántos vasos o cómo deben ser? depende para qué depende para qué precisamente si tú miras por ejemplo el té té verde es riquísimo en epigalactoteninas que es un tipo de sustancia que es súper antiinflamatoria pero por ejemplo interactúa de un nivel altísimo con una de las medicinas que utilizamos para mi loma múltiple con el bortezomib entonces tú estás diciendo esta es la razón por la cual se necesita medicina integrativa y por la cual cuando los pacientes vienen a verme yo les digo no se les olvide que entre ir a ver una persona que hace ni que entre la parte nutricional una persona que hace ni que entre la parte de suplementos o un médico que integra todo esto es volver a ponerle medicina a la medicina integrativa el té verde el té todos los tés verde, negro y blanco vienen de la planta de camellia sinensis camellia sinensis es la misma planta y de acuerdo a la oxidación de la planta es blanco si no está oxidado negro si está completamente oxidado y verde si está en la mitad puede ser muy bueno hay un estudio que varias tasas de té verde al día pueden contribuir a pérdida de peso pero no te sabría decir jengibre yo utilizo bastante pero no en té sino jengibre los estudios clínicos para náuseas son muchísimo más válidos de raíz seca no en té una pregunta como médico hay algún suplemento que yo deba decirle a mis pacientes que lo tienen que consumir no de la dieta normal que todos ya sabemos que debemos comer bien hay alguna cosa que yo le tenga que decir usted asegúrese de que usted ingiere esto yo digo hay una pregunta que a mí me hacen casi que en todas las conferencias me dicen usted que toma porque es una buena cosa totalmente esa es la pregunta que me hacen nada excepto por ejemplo precisamente nosotros que viajamos tanto mi dieta mi dieta a veces puede pasar dos días de la semana en donde mi dieta es dieta de aeropuerto en donde yo estoy en el aeropuerto a la hora del desayuno aterrizo en otra ciudad dicto una charla de este estilo y a la comida y ni siquiera al muerto porque me devuelvo después de ese derecho para el aeropuerto para estar en la noche en la casa y en la noche estoy de vuelta en el aeropuerto ese día posiblemente yo me tomo un multivitamínico porque sé que estuve muy deficiente en mi dieta ese día estuve deficiente y posiblemente cuando yo veo que mi semana está mal en mi dieta suplemento un poquito con omega cúrcuma cúrcuma como tal la suplemento en la dieta de cocinar mucho más con cúrcuma los contenidos de cúrcuma en la dieta para que para que sea de un buen contenido estás hablando de no más de 3 gramos cada determinado tiempo y no es mucho se puede cocinar un buen curry se puede hacer una buena aderezo de ensaladas lo puedes hacer y se absorbe mejor que cualquier pastilla pero yo no utilizo pastillas en general una pregunta con relación al ensuri que tan bueno es tomarlo en esta época de tratamiento y con relación al aceite de oliva crudo o cocinado ok entonces la primera pregunta del ensuri yo lo odio yo también esa es mi respuesta corta de vuelta miren los componentes y miren lo que viene a ser el ensur ahora entre decirle yo a un paciente mío listo coge el sancocho que hicieron ese día en la casa lo muele lo bate como se llame eso y se lo toma o tomes una lata de ensur de chocolate el paciente me va a mirar con cara y decir déjeme el ensur de chocolate pero creo que yo no escribo más de 3 recetas de ensur al año porque lo detesto lo odio el aceite de oliva y la acusión del aceite de oliva los aceites tienen lo que se llama un punto de humo el punto de humo es en qué momento el aceite empieza a denaturarse a perder ciertas condiciones la temperatura del aceite de oliva del punto de humo es 350 grados muy baja muy muy baja fritar con aceite de oliva uno suele empezar a perder el beneficio volumen como les decía el estudio español de dieta mediterránea permitía a los pacientes tomar hasta un litro de aceite de oliva a la semana en su dieta pero más como aderezos como cosas de ese estilo para cocción a temperaturas bajas es súper dos últimas preguntas una doctor una pregunta sobre los huevos el huevo yo como dos huevos todos los días y al almuerzo como huevos de color porque yo tengo que comer proteína porque no como entonces carne pero no me gusta mucho el limón depende yo te digo depende si son orgánicos miren la diferencia de un huevo más de granja más orgánico y un huevo más industrial el color y ese tipo de cosas el color parecido a como les mostré la diapositiva de los lácteos y los huevos es exactamente igual el huevo orgánico el contenido omega 3 y omega 6 es muy muy parecido hay un libro que ahorita lo hicieron en película de un autor que se llama Pollack el tipo escribió un libro que se llama En defensa de la comida y él habla en su libro y va a salir ahorita en una película en un documental de lo que tú dices hay que quitarle el estigma de que los huevos van a sufrir el colesterol y ese tipo de cosas los huevos que sufrir el colesterol y que son dañinos es el huevo industrializado el huevo de una gallina que está comiendo mugre en la finca y luego va a poner sus huevos y el granjero recoge el huevo y uno se come ese huevo después es muy distinto a la gallina que está siendo alimentada con concentrado que pone un huevo de 5 dólares y que uno y que uno termina comiéndose que es absolutamente insabor entonces esa es la parte con los huevos bueno vamos a tener una última pregunta el doctor va a seguir con su conferencia de marihuana y después vamos a tener otro espacio de preguntas para todos ustedes bueno nuevamente dentro de las N versiones que uno oye de nutricionistas de un lado me dijo que el otro era el integracionista que tantas veces o porciones debe uno comer al día porque nos quedó el mensaje de los 7 colores ahora vamos a hablar de las cuantas veces eso es súper cultural es súper cultural la realidad es que el comer tres veces al día no es algo que está dentro de la naturaleza humana las dietas originales digamos hablando antropológicamente y cosas de ese estilo era de seis veces al día seis veces al día comidas mucho más pequeñas y menos menos concentradas pero tienen que tener en cuenta de que en ese momento la gente tenía no había electricidad y la gente se iba a dormir cuando oscurecía pero se levantaban a las dos de la mañana a empezar a trabajar el campo y era la hora en la que empezaba el día entonces tenemos horarios distintos yo pienso que hay que balancear la dieta durante el día pero no te sabría decir que hay una manera específica bueno le hemos dedicado un tema más más fácil y más light más chévere yo les voy a decir yo estoy yo estoy un problema ahorita me toca regresarme a mi Estados Unidos y cuando me digan en inmigración ¿qué estaba haciendo? no, dictando charlas de marihuana en Colombia hasta ahí llego o sea si regreso mañana a buscar trabajo acá ya saben qué es lo que pasó me deportaron directamente dentro de la parte que yo manejo de medicina complementaria manejamos mucho la parte de botánica es uno de mis campos de investigación favoritos y ahoritica con el paso del decreto acá en Colombia en diciembre 22 que legalizaron el uso de marihuana medicinal me pareció interesante ofrecernos una conferencia corta esta es muchísimo más corta sobre si la marihuana es medicina o no siguiente empezamos un poquitico con toda la connotación y el estigma y por qué la parte histórica de la marihuana y como ven acá es entre comer pasto o comerse el pasto de una manera medicinal eso es más sano de lo que estábamos hablando en la otra conferencia la historia de la marihuana ahoritica RCN me estaba entrevistando de esto y me dicen desde hace cuánto usted ha oído que se utiliza marihuana yo hace más de 3 mil años hay evidencia en excavaciones en China donde el nombre de la marihuana es Da Ma en donde curanderos chinos tenían las semillas de marihuana dentro de sus dentro de sus componentes con los que los enterraban sería interesante averiguar si acá en algunas de las excavaciones han encontrado algo de esto en Colombia pero más de 3 mil años en donde tumbas de curanderos tenían evidencia de utilización de marihuana para que se hagan una idea de cómo ha sido el cambio de la marihuana en 1840 O'Shaughnessy promueve el uso médico para analgesia sedación antiespasmódico antiinflamatorio anticonvulsivante y ojo lo interesante entre 1850 y 1941 los extractos de marihuana y hashish que es otro tipo de extracto de marihuana fueron el primero segundo y tercer droga más prescrita de los años 1842 a 1890 ojo porque cuando hablamos de marihuana y lo vamos a hablar durante la conferencia no es una sola planta cuando yo hablo de botánica yo siempre tengo que recordar a la audiencia con la que estoy hablando de que los extractos y lo que estamos utilizando de los distintos componentes es muy distinto ¿cuántos de acá les gusta el vino blanco? ¿a cuántos les gusta el vino rojo? sobre el blanco uno o el otro y los dos son extractos de uva lo mismo puede ocurrir con la marihuana hay tres especies de la planta cannabis está cannabis sativa cannabis sindican cannabis ruderalis con propiedades farmacológicas completamente distintas que vamos a discutir en un momento siguiente ¿dónde empieza a haber problema? a nivel de los noventas con el ingreso de los opioides a la farmacia nuestra al uso médico los barbitúricos la aspirina los clorhidratos la marihuana empieza a perder notarialidad y en el 37 cuando el alcohol pasa de ser una sustancia prohibida a una sustancia legal un congresista prohibicionista einstringer decide que necesita una nueva sustancia para prohibir para mantener su comité prohibicionista en el congreso funcionando y escoge la marihuana para toda investigación científica y la restringe en 1942 del uso farmacológico ok siguiente para 1970 el departamento de sustancias adictivas de Estados Unidos clasifica la marihuana dentro de lo que se llama un schedule yo no sé ni cómo lo manejan acá en Estados Unidos un schedule 1 horario 1 eso acá manejan es igual en Colombia sustancias tipo 1 y sustancias tipo 2 no hay ningún regulador del INVIMA correcto pero todas iguales sustancia controlada sustancia controlada en Estados Unidos el instituto de drogas adictivas las clasifica en dos tipos uno es sustancia 1 muchas gracias uno es tipo 1 en donde el potencial de abuso es alto el uso medicinal es 0 y no tiene prueba de que se puede utilizar del todo así sea bajo supervisión médica ¿qué sustancias se incluyeron en 1970 en este horario? marihuana heroína ácido mezcalina y GHB que es la droga de violación el date rape drug en sustancias de tipo 2 están las que sí tienen uso médico pero pueden generar igualmente dependencia en fetaminas morfina fentanil o sea hasta los 70 la marihuana estaba todavía clasificada como algo que no podía utilizarse en ese momento pasan la ley de sustancias controladas en donde no ponen ninguna distinción del uso medicinal de la marihuana y genera un año de prisión y 100 mil dólares de multa simplemente el hecho de tener posesión de marihuana y 5 años y un cuarto de millón por posesión de para distribución o cultivo la corte suprema en el 2001 en Estados Unidos saca un edicto llamémoslo en donde dicen no hay excusa si sea médica para utilizar una sustancia restringida y la FDA en el 2006 dice la marihuana no es medicina estamos hablando de 9 años de 10 años atrás ya o sea esto es completamente evolucionando de aquí para allá que ha pasado se ha empezado a legalizar este es el mapa actual Colombia ya está legal si se dan cuenta ya está en azul estos son los países en el mundo y los estados en la Unión Americana en donde se ha empezado a legalizar y en donde estamos viendo ya un cambio como tal de la marihuana siguiente a nivel de los 70's perdón de los fin de los 80's NIDA bajo presión médica de la Asociación Médica Americana dice necesitamos estudios de marihuana hay evidencia de que la marihuana puede tener un beneficio médico y empiezan los estudios sobre todo para pacientes con cáncer sida con pérdida de peso y empieza un estudio en donde los pacientes se les daban estos cigarrillos de marihuana para los que conocen algo de marihuana acá lo que están viendo acá es más que todo tallo y semillas que no tienen ningún contenido de las sustancias que van a ser importantes que vamos a discutir en un momento y hacia los 90's ya hay un par de sustancias que están llegando a nivel farmacológico de altos derivados de marihuana siguiente ¿cuál es el uso actual? para que se hagan una idea es la droga ilícita más común de uso en la población americana más del 48% de las personas han reportado haber utilizado marihuana en algún momento en su vida y de acuerdo a la edad entre los 18 y los 25 años ya el 20% de la población ha utilizado marihuana en Estados Unidos ¿para qué la utilizan? la mayoría para recreación pero un buen porcentaje para cuestiones médicas incluyendo este que vendría a ser un 53% siguiente ¿cuáles son las razones médicas? dolor insomnio relajación espasmos musculares ansiedad anorexia náusea y depresión siguiente dolor crónico enfermedad mental ¿se dan cuenta? cáncer en este momento 1.5% de los pacientes ahí estamos hablando para tratamiento de la enfermedad maligna no estamos hablando para pérdida de peso o estimulación de apetito en pacientes con cáncer sino para tratamiento del cáncer como tal siguiente este año saqué a Carlos y un par de los médicos que estaban en la en la reunión de cánceres gastrointestinales en San Francisco a llevarnos a mostrarles uno de estos sitios un dispensario de marihuana médica en California y es impresionante como los sitios son o sea ustedes se dan cuenta hoy en día como esto está evolucionando entre reconocer un sitio de estos un bar un banco o cualquier otro tipo de almacén no hay ninguna diferencia siguiente y ya estamos viendo en donde estamos empezando a tener preparaciones muy muy específicas y aprendiendo a manejarla en donde ya se le entrega a los pacientes un menú en donde pueden ver el paciente qué tipo de marihuana y entre ver esto en Juan Valdés de esta desativa esta de índica o mirar qué tipo de preparación va a solicitar es muy muy distinto y yo utilizo discriminatoriamente índica o sativa rubirales no hay casi información científica para que se hagan una idea a nivel puramente imaginológico ustedes los que hayan probado alguna vez marihuana o hayan visto a una persona que ha probado marihuana sativa es más la que da un poquitico más de euforia índica es un poquitico más sedante ok son completamente opuestas en su actividad pero de la misma manera la sativa puede generar un poquitico más de paranoia y la índica puede generar un poquitico más de efectos lo que nosotros llamamos colinérgicos de resequedad de mucosas y otras cosas entonces como cualquier droga puede tener efectos beneficiosos pero también la droga de ese el mayor componente de los compuestos activos que llegan a ser 400 está en las resinas de las flores de las plantas femeninas en estos conos de marihuana y de los mayores componentes que vamos a hablar es el delta 9 tetrahidrocannabinoide y otros cannabinoides adicionales que les voy a hablar pero no podemos olvidarnos de todos los terpenos y flavonoides que como les hablaba de los flavonoides de las manzanas pueden tener igualmente componentes beneficiosos dentro de los más comunes que ustedes van a ver y cuando ustedes empiecen a ver acá en Colombia a medida que hay más preparaciones medicinales de marihuana ustedes van a ver que les van a decir que tiene alto contenido es CBD CBD es cannabidiol pero de la misma manera van a ver muchos que tienen un componente de cannabidiol que son distintos el cannabidiol es importantísimo porque es el que regula la marihuana en los centros neurológicos siguiente y ya les voy a mostrar cómo funciona el tetrahidrocannabinoide tanto 8 como 9 tiene un metabolismo en el hígado en donde se vuelve 11 hidróxid tetrahidrocannabinoide que es el metabolismo el metabolito activo y se termina excretando en orina y en materia fecal el cannabidiol el cannabidiol que es el que les decía antes tiene muy baja afinidad por los receptores CB1 y CB2 que les voy a explicar que son pero es un inhibidor potente de unas enzimas hepáticas y disminuye en buena parte la formación del metabolito más activo del 9 tetrahidrocannabinoide eso va a ser importante porque va a regular entre tomar uno un compuesto de puro tetrahidrocannabinoide o simplemente ingerir o inhalar la marihuana completa la hoja completa va a ser una regulación en donde está teniendo la oposición muchísimo más como debería ocurrir en la naturaleza yo les voy a explicar siguiente ahora hay receptores internos uy ya me tiré esto hay receptores internos en el en el cuerpo de cannabinoides esto fue una sorpresa cuando por ejemplo cuando hablamos de nicotina de cigarrillo hay receptores nicotínicos en el cuerpo cannabinoides tienen también receptores internos los receptores internos del cuerpo se llaman cb1 y cb2 y están en distintas partes del cuerpo y el antagonismo o el agonismo de las distintas sustancias depende de qué tipo de sustancia la sustancia interna porque ustedes me dicen si hay un receptor en mi cerebro para marihuana que produzco yo internamente que se va a juntar a ese receptor en mi cerebro en la marihuana el investigador que hizo todos los estudios de esto es un tipo en Israel que se llama Rafael Mechulam y el tipo descubrió la sustancia y la sustancia él le puso el nombre de anandamina ¿cuántos de nosotros estudiamos en la escuela de medicina la anandamina? ninguno es interesante porque la anandamina es tan activa metabólicamente en el cerebro como lo viene a ser el GABA que son unos de los receptores que utilizamos para otras cosas ¿de dónde viene el nombre anandamina? es una anécdota interesante cuando Mechulam descubrió el componente y tenía que nombrarlo cuando uno a nivel científico descubre un componente en el cuerpo uno tiene derecho de nombrar el componente él escogió el nombre anandamina que en sánscrito significa puro gozo ¿ok? y ya les voy a mostrar por qué siguiente la transmisión normal de ese receptor de anandamina y del receptor cannabinoide está regulado por canales típicos a nivel cerebral siguiente en donde cuando el cannabidiol el agonista del CB1 se expresa para de haber esa esa relación pero al oponerse siguiente con cannabinoides y el cannabidiol uno tiene un balance en donde hay un efecto pero es mucho menor y el efecto se regula para que la persona no tenga esa sensación tan de estar eufórica sin necesidad de tener otros efectos en el cuerpo siguiente esto es lo que se está diciendo del receptor ¿dónde se expresan los receptores? la mayor concentración de CB1 está en los ganglios de la base en el cerebro que es esta parte es muy muy central en el cerebro el cerebro para esquemáticamente cuando yo hablo con pacientes el cerebro mientras más central más primitivo mientras más arriba del cerebro más la parte de alta funcionalidad los ganglios basales manejan la mitad de nuestras actividades del día a día y es en donde hay la mayor concentración de receptores CB1 CB2 están en el sistema inmune en el vaso los macrófagos y una cantidad de otras sustancias que circulan en el cuerpo y no estamos muy seguros qué función tienen completamente siguiente pero la función en los ganglios de la base es esa función de recompensa al parecer al yo ingerir un tipo de comida vamos a tener esa recompensa de decir uy me sentí súper qué rico que estaba ese helado de Arequipe porque porque soltean andamina en mi receptor del ganglio de la base y ahí es en donde puede haber un poquitico problema al utilizarlo en cerebros en desarrollo sobre todo en adolescentes porque hay una cantidad de efectos no canabinoides en donde puede haber incluso receptores de dolor similares a los que a los de cuando uno se pone cremas de picante de capsaicina que pueden tener que ver con la parte de cómo regulan la marihuana ese tipo de receptores pero hay por todo el cuerpo estos receptores siguiente el problema es cuando ustedes empiecen a ver acá en Colombia que hay venta de marihuana medicinal que hay realmente en la marihuana yo les puedo decir que cuando yo veo un extracto de marihuana y lo estoy analizando y uno ve todo lo que puede tener y que componentes hay es dificilísimo y hay tantos híbridos de marihuana hoy en día que se ha vuelto muy muy difícil de analizarlo siguiente y la marihuana que fumaban los hippies de los 60 a la marihuana que fuman los niños de hoy en día es muy distinta en donde la concentración de tetrahidrocannabinoides ha ido siendo aumentada ¿por qué? porque esto si lo están modificando genéticamente hasta en un 150% entonces vamos a ver efectos que son mucho más aumentados de lo que había con muchos de los estudios anteriores y nos va a tocar mirar en un promedio cómo vamos a hacer porque las concentraciones antiguas que eran del 2% hoy en día se encuentran en el 20% siguiente tú me preguntabas Steve las vamos a ver las vamos a ver porque afecta en muchos sitios porque el tetrahidrocannabinoide puede afectar en muchos sitios pero tienen que tener en cuenta que se está modificando genéticamente la marihuana y está cambiando ahora tú me preguntabas de qué es mejor si fumada o ingerida y todos los que han vivido en Estados Unidos saben que se consiguen brownies de marihuana galletas gummy bears de marihuana todo ese tipo de cosas miren el perfil farmacológico entre fumar marihuana y marihuana oral si yo cogiera tetrahidrocannabinoide y lo inyecto endovenoso esta es la manera como se comporta a los 240 minutos baja a la mitad inhalado en dos inhalaciones es casi igual que si fuera inyectado con una disponibilidad para el cuerpo del 10 al 15% de lo que se está inhalando 50% del hidrocanabinoide desabsorbido 50% lo están respirando el resto de gente que está en la fiesta y concentraciones muy altas en 5 minutos con un tiempo de distribución media de media hora súper rápido cuántas drogas nosotros damos hoy en día que no lo puedo decir los anestesiólogos cuando están poniendo un paciente a dormir antes de cirugía ya quisieran ellos decir que todas sus drogas tenían un tiempo de distribución de media hora y un tiempo de eliminación de otra media hora es una droga formidable inhalada siguiente vaporizada porque es que es distinto entreprender un cigarrillo que lo estamos combustiendo a vaporizarlo los aceites esenciales entre una temperatura de 140 a 200 grados a una temperatura de más de 340 grados que es lo que hay en el centro del cigarrillo pero vaporizada porque honestamente cuando yo utilizo con mis pacientes marihuana medicinal la mayoría de ellos me dicen no yo como voy a fumarme un porro en frente de los nietos eso no lo puedo hacer pero hoy en día ya tenemos cierto tipo de vaporizadores en donde la distribución miren exactamente igual a lo que tendríamos si fuera inhalada ok y eso eso es algo que es clave siguiente oral en pastillas tomado las preparaciones comerciales acá en Colombia hay marinol aceites acá todo como lo quieran ver miren la disponibilidad del 5 al 20% un tercio se termina en lo que se llama primer paso hepático que es degradado en este momento la concentración puede ocurrir hasta dentro de 3 horas después que es el problema porque entonces pasa y yo lo he visto de que el paciente me dice no yo me comí un brownie y no me hizo ni cosquillas entonces me comí 7 y a las 3 horas no había con quien hablar ¿por qué? porque al tener una concentración de 3 horas para llegar al pico con una absorción de 0.8 y un tiempo de eliminación entre media hora el tiempo de eliminación a 25 horas el tiempo de eliminación ¿qué droga prefieren ustedes? la droga que es predecible que uno tiene el pico que uno le dice al paciente mira para que tengas más apetito antes del almuerzo inhalate un par de inhalaciones o comete un brownie y espera 25 horas a ver si te da hambre de aquí a mañana siguiente y las dosis efectivas no son las dosis efectivas no son muy altas y ya les voy a mostrar por qué es el problema de esas dosis efectivas una dosis efectiva alta se consideran 18 miligramos ¿qué son 18 miligramos? siguiente 18 miligramos para que se hagan una idea 25 miligramos del tetrahidrocannabinoide en uno de los de concentración actual de los que estamos viendo en el mercado con 20% que eso es altísimo 20% de hidrocannabinoide necesito yo más o menos 3.5 gramos de la hierba fumada altísimo para llegar a eso cuando hoy en día ya están vendiendo este tipo de dulces en donde un solo dulce tiene 50 miligramos de tetrahidrocannabinoide llegan a ser un poquitico más digamos yo no los llamaría peligrosos y ya les voy a mostrar por qué pero llegan a ser un poquitico más impredecibles siguiente y esto es lo que estamos viendo esto fue algo que tomé de una de las páginas de internet que venden en California fíjense que la concentración de todos es altísima 20, 22, 25 y con la concentración de cannabidiol de CBD súper baja lo cual dice que el efecto de este del tetrahidrocannabinoide va a ser mucho más aumentado porque no voy a tener esa inhibición en el cerebro en donde los dos receptores están compitiendo entonces al tener yo una concentración altísima de tetrahidrocannabinoide sin oposición del cannabidiol voy a tener solamente uno de los buenos efectos ok siguiente ahora tú me preguntabas ¿qué hace la marihuana en el cuerpo? y los estudios están hay estudios que han encontrado de que aumenta la frecuencia cardíaca en un promedio de 20 pulsaciones por minuto eso es más o menos lo mismo que eleva la frecuencia cardíaca cuando el paciente está esperando para verme en consulta la sensación de euforia vamos a hablar en un momentico sobre eso hay algo de disminución del estado de alerta ya les voy a mostrar en un estudio clínico por qué no es tan importante en estabilidad motora porque el segundo sitio más importante de receptores CB1 es en el cerebelo que es el que controla la coordinación y la estabilidad del cuerpo en hombres disminuye la hormona de crecimiento la prolactina LH y FSH podemos hablar un poquitico de qué puede hacer eso en mujeres hay mucho más aumento del nivel de estrógeno pero no hay ningún estudio que se haya hecho en cáncer de seno a la fecha pero hay algo de aumento de los niveles de estrógeno no se sabe muy bien a qué tanto y a esos niveles y puede ser simplemente por lo mismo de LH y FSH fíjense qué tan sí, cualquiera no sabemos ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver a nivel de farmacokinéticamente cómo se comporta en esa frecuencia cardíaca y ese tipo de cosas si se dan cuenta es poquitico es mínimo o sea estamos hablando acá de que en tiempo en horas el aumento de la frecuencia cardíaca contra lo que es contra lo que es la frecuencia de base del paciente es mínimo lo que está variando ok siguiente la clave toxicidad porque todos nuestros políticos nos han hecho creer y decir pero es una sustancia tóxica es controlada no pueden utilizarla indiscriminadamente esto tiene problemas miren la toxicidad de los cannabinoides la dosis fatal contra la dosis efectiva de un cannabinoide es de más de mil unidades comparada con la dosis por ejemplo de cavacaba cavacaba la venden en el mercado como un relajante muscular yo lo utilizo mucho con mis pacientes con dolores musculares como otra de las hierbas que utilizo de mi armamentario cavacaba tiene una ventana terapéutica muchísima más baja y es completamente legal en los supermercados codeína 20 miligramos de codeína siguiente y esa es la razón por la cual hoy en día estos son los cementerios que estamos viendo estas son las muertes por alcohol de gente manejando borracha las muertes por cigarrillo y estas son las muertes por marihuana siguen sí ya hablamos ya te explico ya les explico de eso la dependencia ya te explico la dependencia de ustedes me dicen no pero es que es adictiva listo sí no me va a matar pero voy a estar dependiendo de que voy a tener que estar fumándome un cacho de marihuana tres veces al día y con eso no me dejan trabajar en el hospital y cosas de ese estilo el riesgo de dependencia de una persona que utiliza marihuana en su vida contra una persona que fuma y los que somos ex fumadores sabemos de esto fumarse tres cuatro cigarrillos un sábado a estar fumando continuamente todos los días hay un riesgo de uno en tres la marihuana nueve por ciento riesgo de dependencia siguiente y la evidencia vamos a hablar un par de estudios hablábamos un poquito de esto siguiente hay muchísimos estudios que van desde esclerosis múltiple hasta cáncer pero incluyendo enfermedades de células falciformes tumores cerebrales demencia les voy a mencionar un par de estudios muy muy por encima por ejemplo uno de los primeros estudios fue un estudio de dolor neuropático que alguien preguntaba con respecto a dolor neuropático para utilizar marihuana se hizo este estudio hace un par de años en donde lo que ellos hicieron fue utilizar placebo o marihuana siguiente y lo que ellos le dijeron a los pacientes es simplemente de acuerdo al volumen del dolor dar dos inhalaciones si el dolor no mejoraba podían seguir hasta cuatro inhalaciones no es fumarse el cigarrillo completo o el volcán completo es cuatro inhalaciones para llegar a la dosis efectiva y lo que ellos miraron después era qué tanto afectó a los pacientes siguiente y lo que ellos encontraron es que la diferencia entre marihuana sin importar la dosis incluso a dosis bajas contra placebo fue estadísticamente significativa siguiente y la sensación de sentirse drogado stoned o high elevado cosas de ese estilo o que no podía hacer sus funciones diarias no pasaron los 180 minutos si se dan cuenta los 240 minutos después hasta de cuatro inhalaciones el paciente estaba perfectamente normal cuántos pacientes pueden decir que se tomen una dosis de morfina y a las dos tres horas estar perfectamente listos de poderse ir a trabajar de que ya no se sienten mal y la coordinación que era algo interesante no se afectó contra el grupo placebo ok siguiente y hay con vaporización en lugar de fumado los efectos son exactamente iguales porque se logra una vaporización de los compuestos activos que es exacta entre los mismos que estamos buscando siguiente el volcán ya te lo voy a mostrar de vuelta y los efectos son exactamente el mismo miren la diferencia en el efecto de hiperalgesia o sea de sensación de dolor contra placebo y el vaporizador es algo tan sencillo como esto en donde se pone la hierba en este tipo de maquinita se vaporizan las sustancias en una bolsa de plástico en un globito y luego el paciente simplemente inhala las sustancias del globo muchos dicen uy si eso se ve que pero entre eso y darse un poco de una droga para asma no hay mucha diferencia no es muy distinto simplemente y la dosis la pregunta con los pulmones la pregunta con los pulmones la dosis tóxica creo que se me fue la diapositiva pensé que la había puesto la dosis tóxica de marihuana letal es el equivalente de fumarse 300 cigarrillos de marihuana al día quien sabe cuál es la razón por la cual uno se muere al fumarse 300 cigarrillos de marihuana al día de monóxido de carbono no de marihuana ¿cuál es la dosis letal de vodka? 350 mililitros vodka puro tomados inmediatamente de un jalón ¿cuál es la dosis letal de nicotina? 60 miligramos de nicotina tomadas en un momento y marihuana no hay una dosis letal establecida ¿ok? siguiente pero eso es el problema con los pulmones al inhalar en el volcán no tiene CO2 al inhalar que es lo que nosotros hacemos más que todo en los estudios esto es simplemente reproducción de lo mismo del anterior pero para que se hagan una idea para que se hagan una idea y esto es más desde el punto de vista médico nosotros utilizamos en medicina un concepto que se llama el número de pacientes que necesitamos para tratar el number needed to treat ¿cuántos pacientes tengo que dar la medicina para yo ver el efecto beneficioso de esa medicina? los antidepresivos tricíclicos a mi triptilina para dolor neuropático ¿ok? necesito yo 2.2 pacientes los inhibidores de receptores de recaptación de serotonina como el PROSA que de estacilopran cosas de ese estilo 6.7 pacientes cannabis 3.6 pacientes ¿cuál es el precio de una mitriptilina contra un cannabis y cuáles son los efectos secundarios de un tricíclico contra un cannabis para dolor neuropático? 3.6 pacientes número necesitado de tratar de acuerdo a los estudios de dolor neuropático y la interacción con opioides porque ustedes dicen no pero el paciente ya está tomando morfina es sinérgico donde se ha visto en estudios clínicos no sé si puse la diapositiva después en donde a medida que el paciente utiliza el receptor el efecto sinérgico con el receptor MU de los opioides de la marihuana el paciente disminuye el consumo de narcóticos ¿ok? y la euforia muchos de ustedes me dicen no pero es que el paciente va a estar como decimos en inglés happy o va a estar más contento que de costumbre la pregunta es si eso realmente es un efecto secundario muchos de ustedes son sobrevivientes de cáncer y cuando estaban en mitad de quimioterapia estaban decaídos que no se podían ni mover de la cama ¿cuántos hubieran dicho no? y tenían algún evento familiar de un tipo más eufórico y de tener realmente esa sensación de estar más despiertos y esa sensación de euforia de disminución de anorexia de disminución de ansiedad puede tener un efecto importante siguiente hay estudios que están en proceso en líneas con los rectales y en líneas de otro tipo de cánceres para mirar si puede ser antiproliferativo y anticancer eso es muy temprano pero como quien dice esperemos no empiecen a hacer lo que está haciendo Tommy Chong ¿se acuerdan de Ching Kanchong? Tommy Chong que él dice que está tratándose el cáncer de próstata que le descubrieron con aceite de marihuana lo que nadie le ha tratado de explicar a Tommy Chong es que por algún motivo tuvo que haber desarrollado el cáncer de próstata y si la estaba utilizando de antes es posible que no la esté utilizando o funcionando ahorita pero realmente no está listo para la prensa digamos el uso para tratamiento ¿cuál es el problema? la dosificación es muy compleja es muy difícil para cuando tienen 75 mil especies de marihuana y es así hoy en día ya hoy en día cuando a mí los pacientes me dicen ¿qué consigo? ya hay Kosh Arlequin AK47 son nombres que le ponen a las marihuanas hoy en día que están creciendo en distintos sitios dosificar eso y la variación de cada planta la dosificación al inhalar es distinto que el paciente haga a que haga y se la quede completamente un tiempo y vuelva a salir entonces dosificar no es tan fácil y lo último no está patentada entonces ustedes imagínense lo que va a ser esto de todo el problema que vamos a tener médicamente cuando estemos haciendo estos estudios siguiente y ese es el problema que al final del día el usuario de marihuana cuando lo llevan contra su víctima que es la compañía farmacéutica que le estamos quitando el uso de una cantidad de otras cosas está en un problema siguiente y para cerrar para que se hagan una idea entre lo que hablábamos entre Coca-Cola y marihuana y si se dan cuenta la Coca-Cola está con alto contenido de azúcar high fructose corn syrup no sé ni cómo traducirlo cafeína que puede ser buena o mala lleva a obesidad disminuye el sistema inmune da osteoporosis causa diabetes infantil y obesidad infantil es adictiva tanto la cafeína como el high fructose corn syrup tiene colorantes artificiales los doctores nosotros ¿cuántos médicos hay acá? ¿cuántos médicos recomiendan que el paciente se tome una Coca-Cola al día? ninguno y la venden en los colegios ginger bueno ginger pero ginger es distinto y no ginger con azúcar a diferencia de la marihuana en donde no tiene efectos a corto ni a largo plazo al parecer no hay un estudio realmente que nos diga que es adictiva no es química es una planta natural tiene sus efectos psicológicos pero pueden ser factibles y se han utilizado para tratar pacientes desde cáncer hasta glaucoma y es completamente ilegal ¿cuál es el problema? que estamos volviendo a la historia típica de la medicina que es la historia mía en medicina integrativa en donde en el año 2000 a.C. los médicos le decían a los pacientes comas esta raíz en el año 1000 le decían esa raíz es diabólica es mejor que diga una oración en el 1850 las oraciones son supersticiones mejor que tome esta poción en el 1940 la poción eso es veneno de culebra es mejor que tome esa pastilla en 1985 la pastilla es inefectiva y mejor tomes este antibiótico en los 2000 el antibiótico eso es un químico artificial mejor comas esta raíz natural y sin más dejo tiempo para preguntas muchas gracias muchas gracias preguntas del público si uno se oye mucho además si se escucha mucho hoy en día decir que la marihuana no es dañina y entonces los muchachos o la gente que estudia conmigo en la universidad y la consumía y todo eso eventualmente empezó a decir pues que eso no hace nada eso es mejor que el alcohol eso es mejor entonces pues claro es lo que estás diciendo tú hoy en día pero en qué punto si tu hijo adolescente llega de 14 años quiero fumar no sé qué es problemático sobre todo en adolescentes el cerebro en desarrollo y hay estudios pediátricos de marihuana pero el cerebro en desarrollo parecería tener problemas al consumir marihuana porque los receptores se cambian y esa sustancia digamos que les da que da con la marihuana la recompensa la sensación de recompensa al utilizarla en épocas de adolescencia puede disminuir esa sensación de recompensa y hay un síndrome que se ha descrito en adolescentes que tienen consumo alto de marihuana que tienen una medicina llamamos anedonia en donde no le encuentran placer a nada y son personas que terminan teniendo una depresión ahora de la misma manera el no consumirla y hacer cosas del estilo de bloquearla completamente se ha hecho en estudios porque por ejemplo yo les acabo de hablar de obesidad y les mostré que la marihuana puede aumentar el apetito y ustedes dicen ¿y por qué no han inventado un inhibidor de CB1 para bajar de peso y ese tipo de cosas para que la gente no quiera comer? imagínense eso perder peso a punto de bloquear el receptor CB1 que me está pidiendo comer se hizo en Europa el estudio se cerró después de dos años de estar en curso adivinen cuál fue el efecto secundario suicidio suicidio entonces si hay problema en cerebros en desarrollo pero de la misma manera que con el alcohol nosotros tenemos una connotación acá en Colombia en donde o sea yo creo que yo tomaba trago desde los 14 años uno salía de rumbear y uno podía estar tomando un trago y nadie le decía nada en Estados Unidos se van al otro extremo a los 21 años pero si puede haber algo de cierto en tratar de retardar sustancias que tengan digamos efectos psicogénicos en adolescentes y yo pienso que uno tiene que decir eso a los niños a nivel cancerígeno y dañino hay un estudio que demostró que hay aumento de cáncer de testículo en personas que tenían alto consumo de marihuana ¿cuántos cánceres de testículo nosotros vemos al año en Estados Unidos? 6 mil 48% de la población consume marihuana ¿decreo yo ese estudio? no Mercedes ¿para cáncer yo utilizo mucho más sativa para cáncer yo utilizo mucho más sativa pero de la misma sativa tú vas a encontrar muchísimas variedades hay websites hoy en día que pueden buscar de todas las variedades y yo he tenido muchas reuniones por lo que yo hago investigación clínica con esto tanto con productores agrónomos y gente que está creciendo marihuana y ese tipo de cosas y discutimos de qué tipo de marihuana el problema es que cuando a ti te entregan una semilla de marihuana primero tienes que tener la suerte de que te crezca una planta femenina porque la planta masculina de marihuana igual que con la papaya no te da fruto de los conos que son donde están las sustancias importantes entonces tienes que tener suerte entonces te toca a sembrar 25 y esperar que te salga una femenina lo segundo es a ti te pueden decir mira te estamos dando Kosh Kosh es uno de los tipos de marihuana más común que hay que es la original marihuana de Afganistán ellos te pueden decir que es Kosh y genéticamente pueden tener ciertos marcadores de que es Kosh pero ellos pueden tener un cuarto en donde estaban creciendo eso sacuden una planta masculina para que germine las femeninas recogen las semillas si te venden y todas las plantas femeninas habían de 25 tipos y tú no sabes que te salió a ti en la que te dieron es muy difícil la regulación colombiana que yo acabo de leerme todo el decreto por distintos motivos pero la regulación colombiana todavía no tiene estipulado el decreto de diciembre 22 está el decreto que la legaliza médicamente no está el decreto que dice ni cómo pueden llegar las semillas al país ni siquiera en donde a nivel de como se llama el Instituto Agronomía traerte tú acá una semilla de otro lado hoy en día es problemático entonces no sabría decirte pero sativa es lo que yo utilizo un poquitico más pero índica aumenta más el apetito y depende si un paciente me dice tengo insomnia el problema es que estoy todo el día alborotado a lo mejor preferiría una índica a propósito a propósito de la regulación que usted mencionaba en Colombia estamos asistiendo a la proliferación de oferta de sustancias con marihuana de cannabis que es para tal cosa del otro que es para tal cosa uno realmente es muy ignorante del tema yo no tengo ni idea tengo una hija que sufre de convulsiones por ejemplo y me dice no dale marihuana que eso seguro que el cannabis le va a ayudar entonces mi pregunta es uno cómo se guía en todo ese espectro de gente que va a salir a venderle de todo tipo de sustancias qué debería tener el cannabis que sería bueno para mi hija o a mí que me dio cáncer cuál debería ser el que yo tome o eso con quién lo consulta uno precisamente estás hablando de los dos de los dos completamente opuestos la evidencia de marihuana para convulsiones pediátricas fue más que todo con contenidos altos de CBD y la sustancia más común o el tipo de marihuana la planta más común como te hablaba antes del Cosh la más común es una que se llama Charlotte's Web de la araña de Charlotte que es la que mejor resultado ha tenido para convulsiones para cáncer el CBD inopuesto sin nada de tetrahidrocannabinoides tiene muy muy poco efecto pero tienes que asesorarte de una persona que sepa el problema es que la oferta y la regulación en donde está en este momento es que la regulación tiene de que va a tener que haber un aspecto científico en cómo van a poner en oferta estos productos la pregunta es defineme ciencia si la ciencia va a ser el hippie de los 60 que dice yo conozco eso más que todos los otros médicos o Sandra Carlos John sentados detrás de un computador leyendo todo lo que podemos investigando al máximo y decir esto es lo que nos toca irnos y es bien difícil porque estás peleando contra la corriente pero definitivamente es un problema no necesariamente correcto si es súper cruda la regulación está súper cruda el precio sorprendentemente el precio no ha aumentado en los estados que se ha legalizado más ha disminuido porque ha disminuido la parte criminal y la parte de tenerlo que manejar en donde tocaba manejarlo de una manera por debajo de cuerda y con protecciones criminales y cosas de ese estilo el estado de colorado reportó ingreso de impuestos de más de 400 millones de dólares en el primer mes después de legalizar la marihuana el costo de una de 25 gramos de marihuana comprados en dispensario contra comprados en la calle aumentó en un 30% únicamente que no es mucho estás hablando de más o menos entre 5 a 8 dólares entonces si va a aumentar un poquito pero va a aumentar es por el control científico si tú vas a ir a la plaza de Lourdes y te entregan la bolsa de carulla llena de tallos de marihuana que te sirven para nada te sirven para hacer sopa tal vez y vas al dispensario y te entregan 25 gramos de la pura del puro cono tú prefieres comprar eso es lo mismo que cuando uno compra el pedazo de carne y te entregan media vaca llena de grasa o el lomo limpio entonces si va a haber un aumento del costo pero va a haber un aumento de la calidad es lo que tenemos que aprender yo quería preguntar por la dosis en pacientes para contrarrestar que vuelva el cáncer no hay ningún estudio no hay ningún estudio las dosis efectivas para la mayoría de los defectos son alrededor de 7 a 14 miligramos de tetra hidrocannabinoide y para el dolor tengo una pregunta venden muchos enguentos el aceite bueno todas estas cosas pero por ejemplo el dolor mío que era casi que interno en el ano era casi que imposible poderse lutar entonces ¿de qué manera funciona? ingerida coma inhalada yo estoy haciendo un estudio clínico ahorita que estamos a punto de arrancar estoy esperando terminar digamos la parte de fondos de tener la plata para poder hacer el estudio de un estudio sublingual para mirar si logramos llegar a un balance porque sigue habiendo resistencia de inhalar pero no lo tengo cuando hemos hecho los ensayos iniciales es algo en la mitad entre inhalada y tomada con sublingual pero estamos haciendo el estudio acá hay alguien en Cali que hace goticas de aceite se pone en un aceite no sé estamos tratando de mirarlas tengo una muestra en mi oficina de las de Cali y tenemos la manera de medir del aceite y tenemos la manera de medir qué tanto se está realmente absorbiendo no tengo todavía los resultados ¿por estigma o por efectos? nada señor si le entendí bien doctor fumar un cigarrillo de marihuana es saludable ¿o no? a ver no 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 entonces que es interesante porque la mayoría de mis pacientes me preguntan a mí ¿dónde la consigo? porque ellos piensan que yo fumo y yo no fumo pero de la misma manera que les digo mira yo te estoy dando quimioterapia y yo no me estoy dando quimioterapia a mí es que es medicinal es medicinal entonces es lo mismo no es que sea saludable o sea medicinal dependiendo de lo que estás tratando y dependiendo de lo que estás haciendo yo no creo que sea la mejor droga después de la aspirina pero es algo que tenemos que utilizar dentro de nuestro armamentario correcto entonces si por ejemplo la lesión de las puertas vocales se puede producir por fumar tabaco si al fumar marihuana ¿se puede contrarrestar eso? no creo no creería no acuérdate que estamos tratando un síntoma entonces por ejemplo si el paciente no tiene apetito lo cual afecta su salud la marihuana puede tratar ese síntoma o si no puede dormir o si tiene dolor entonces hay que mirar qué síntoma es el que estás buscando solucionar para ver si la marihuana y ahí es donde dice el doctor que en esos casos sí sirve es antiinflamatoria ¿verdad? antiinflamatoria por eso para reducir la inflamación podría ser podría utilizar y afectaría los pulmones al fumarla no no necesariamente porque de vuelta fíjate la diferencia cuántos cuántas inhalaciones los que han fumado acá cigarrillo común y carretero cuántas inhalaciones es un cigarrillo normal 20, 30 o sea cuando uno está fumando un cigarrillo cuántas inhalaciones son 20, 30 y los estudios clínicos con marihuana son de 2 a 4 inhalaciones doctor Caiced yo quería yo quería empatizar me parece esto algo realmente de tener en cuenta hacia el futuro el centro de oncología de la clínica del country es un centro con mucha credibilidad es un centro multidisciplinario pero de mente muy abierta me parece muy importante con la asesoría de Mike con el liderazgo de Sandra todos los médicos que estamos acá presentes tenemos que comenzar a aprender sobre esto tenemos como tú dices que comenzar a integrarlo dentro de nuestras terapias ya científicamente que mejor credibilidad que un centro como el centro del country lo tenemos que aprender tenemos que quitarnos los estigmas que nosotros mismos tenemos yo nunca he fumado marihuana en mi vida nunca creo que va a tocar hacerlo de vez en cuando yo espero que acá a la salida nos den un café cargado con un brócoli en aceite de oliva y en el patio un cacho de marihuana pero a lo que me refiero es que somos científicos pero nuestra mente es abierta si esa mente abierta como es el centro del country maneja la medicina integrativa que siempre hemos tenido esa posibilidad debemos ser líderes debemos ser líderes en el país con la asesoría científica contigo con todos los que pueden saber de esto de esta situación que es parte del armamentario para nuestros pacientes lo importante es aterrizarlo al tono al área científica Mike hay algún texto algún texto en español que conozcas para que ellos puedan leer sobre los beneficios y yo sigo pensando en el como te dije yo llegué a un paciente que se fue y se bajó como tres cachos de marihuana y lo que llegó fue peor que lo que había pasado porque nunca había fumado la gente que ha fumado previamente que fuma marihuana está perfecta pero la gente que nunca ha fumado va y se baja de eso no hay un texto no conoces un texto donde haya una guía en español no pero el autor de la enciclopedia de cannabis es un latino y la médica que está haciendo la mayor investigación de cannabis en el mundo para cánter es española pero el latino es un hippie que por mucho tiempo utilizó un seudónimo porque tenía miedo de que lo arrestaran de todo lo que él escribía sobre cannabis debe estar escrito en español yo te mando el nombre porque yo no tengo el texto en inglés pero te mando el nombre y lo buscamos y está en español pero es un latino y les informamos a ustedes a través de correo electrónico para que puedan leer tu pregunta se está empezando a utilizar fumado también con un inhalador con un volcán con un inhalador yo los estudios orales con el volcán de los que hacemos investigación clínica es vaporizador de los estudios clínicos es muy poquito oral ¿como conseguir los estudios orales dependiendo de cual sea su experiencia en la cárcel ¿como haces el tratamiento para que con un buen claro el charlos web si te toca te toca realmente tener una persona que conozca o que esté dispuesta a meterse y hacer la investigación de cual es la la que utilizas yo utilizo con mis pacientes distintos tipos de acuerdo a lo que cada paciente me pide cuando es para apetito utilizo distinto de cuando es el paciente que no se está moviendo de la cama y es conocer si tú miras las páginas de internet con los nombres hay millones yo pienso que en Colombia debe haber quien sepa de eso depende del estado depende del estado yo pienso que por ejemplo la persona quien desarrolla esto en Cali es un médico entonces pienso que podemos investigar qué tanto conoce esta persona para que lo hagamos de manera responsable y sobre todo no de manera no importa que seamos irresponsables porque ya él nos dijo que no nos va a hacer daño pero que si nosotros vamos a decirle a un paciente haga esto que se busque que ese efecto secundario realmente sea controlado y no se vuelva una cosa que no tenga nada científico correcto no se entera porque tú sepas lo que estás recibiendo o sea si tú si tú vas a una farmacia y compras una aspirina y te entregan una botella con pastillas blancas sin ninguna etiqueta y sin nada ¿cuántos de ustedes van a recibir esto y van a decir me voy tranquilo con mi aspirina a la casa? imagínate cuando te entreguen una planta y te dicen ay le estoy dando arlequín y uno ah perfecto si es arlequín ya sabes la última pregunta en la parte de alimentación cuando tú hablas del brócoli que es súper el súper alimento ¿cómo debemos comerlo? ¿cocido o al vapor? como si fuera ¿qué diferencia? fumarlo no mentira hay un estudio en donde lo hicieron esto de mirar el cambio en las sustancias de los vegetales crucíferos cocinados contra crudos cero efecto o sea importa cero entonces al gusto del consumidor yo creo que ya terminamos muchísimas gracias a todos por su asistencia al doctor Mike los invitamos a un refrigerio en la parte de afuera que no incluye marihuana desafortunadamente es brócoli un gramo de azúcar chas 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 ad環 chas Gracias.